¡Suscríbete! 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 Tenemos que mantener el motivo si este es... ... ¡Pum, pum, pum, pum! Mantorta que en el consciente del ritmo de la fruta siga manteniendo el motivo... ... ¡Pum, pum, pum, pum! Aunque no lo siguen. ¡Ya! Mantenerlo. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenía un trozo? ¿Todo en verdad? ¿Si le doy... ¿Me andaba caminando? ¿Todo en verdad? ¡Boli! ¡Ya! No tengo nada de ver. Entonces, esto es... ... ¡Bifil! Vamos a sacar primero el bifil, y luego vamos a hacer un trompe... ¡Ya! ¡Bifil va a hacer... ¡Ya! 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 Tienes que hacer un trompe... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ya! 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 ¡Ya!